Hola, mi nombre es Katherine Casanova y voy a cantar la canción de Climb de Miley Cyrus. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner. En vivo un saludo muy grande a Laura Werner.